Pues creo que definitivamente estoy perdido Este no es el mar infinito de lava Este es el mar normal Pero me acaban de mentir chicos Mis amigos me dijeron que si seguían navegando por el mar de lava Subiendo una cascada Iba a llegar a tremendo mar lavadoso Y no chicos, no hay mar de lava Solo es un mar normal Y creo que estoy perdido Y soy un chico de fuego Y si llego a tocar ese mar me voy a morir No se a donde ir, estoy perdido Y ni siquiera se como me devolveron a mi casa Dejen un like a ver si puedo encontrar la Miren eso Hay tierra Corren, corran, corran, al menos hay tierra aquí A ver Tengo un montón de tierra Pero lo único que veo es un montón de arena Creo que Esta isla de acá no me sirve Esta isla de acá no me sirve Estoy viendo que hay tierra firme Pero esta isla no me sirve A ver vamos a quemar esto por aquí Me encanta quemarlo todo Ok, pero sigamos buscando chicos Tenemos que encontrar un lugar donde pueda pararme Tenemos que encontrar tierra firme Y donde pueda sobrevivir Ahí solo había un árbol y lo quemé Ya ni siquiera sé a donde estoy yendo chicos Estoy totalmente perdido Perdido, perdido Miren navego Y lo único que encuentro es agua No hay nada por ahí Estoy triste Creo que voy a volver Creo que voy a volver a donde estaba Creo que voy a volver a esa isla De tierra No se a donde ir la verdad Estoy un poco perdido Eh, mira Acá hay más Eh, mira Esta de acá se ve más verde A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Miren, 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 miren Aquí hay otra Ok Uy, perfecto No quería bajarme No quería tocar el agua Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son bichos muy extraños Pero yo soy un chico de fuego Los saludo Estoy perdido ¿Saben cómo puedo llegar al infierno? ¿No? Hola Uy, tienes mucho miedo Creo que das Eres tú un monstruo Uy, ¿sabes qué? Toma, quémate Muere, monstruo Ok Voy a preguntarle a otra persona Buenas ¿Alguien podría ayudarme? Estoy perdido No sé dónde queda el nether Auxilio, por favor Chicos Estoy totalmente perdido Y nadie me ayuda Dejen un comentario O ahí un emoji En los comentarios Porque No sé qué hacer Un emoji de fuego Estaría bueno ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Burros extraños? Caballos Está muy raro Esto por aquí Acá hay una casa ¡Hola, buenas! Un cerdo ¿Sabes si hay alguien por aquí Que pueda ayudarme? No, no Ok Pues no sé qué estará pasando Con esta casa Pero si hay alguien aquí Quiere decir que Alguien Vive En esta parte Si hay una casa aquí Es que alguien está viviendo por acá Pero Veo que está muy oxidado Todo esto Está muy antiguo Mmm Qué extraño ¿Saben qué? Voy a usar mis dotes Voy a sobrevivir Como un chico de fuego promedio Y vamos a sobrevivir Hasta que alguien venga a ayudarme Yo sé que mi papá El demonio de todos los demonios El hombre fuego Más fueguil del mundo Va a venir a rescatarme Así que vamos a romper este árbol Y vamos a construir mi guarida Vamos a construir una guarida bastante bonita Vamos a pasarla bastante bien todos Así que ¿Qué hiciste? Había alguien ahí Había alguien ahí Que casi no se le escucha Y se le corta lo que habla Corre, 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 corre Cuancho, corre Había alguien ahí Que estaba hablando extraño Chicos ¿Dónde estás? ¿Vieron eso? Me está buscando Me está buscando Chicos Tengo mucho miedo Se los prometo Que rompí ese árbol Y salió alguien de ese tronco Salió alguien de ese tronco horrible A ver ¡Negraza esa madera! Me oculto Me oculto Me oculto Chicos No la veo Creo que me voy a ir para la casa Creo que me voy a meter en esa casa Y me voy a ocultar Prometo que no voy a volver a tocar Ninguna madera ¿Qué estará pasando? Este no es mi lugar Creo que mejor me voy a ir Voy a meterme aquí A su casa Voy a meterme aquí A esta casa de aquí ¿Listo? Y voy a construirme otro bote ¡Ah! ¡Uy! Mira que hay un montón de hierro Ok Vamos a agarrar un montón de hierro Y todo lo que está aquí Y vamos a construir un bote rápido Porque yo me voy A ver Me falta creo que otro para ¿Qué pasa? Oye ¿Me podrías regalar un poco de madera? ¡Ah! ¡No voy a regalar nada de madera! ¿Qué hiciste con ese tronco? ¡Regresalo! ¿Dónde estaba? Escúchame, escúchame Voy a regresar el tronco Bueno, ya lo procesé ¡Me giraste! ¡Au! ¡Uy! Espera un segundo ¡Me grita! Espera, 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 espera Espera ¿Qué? Pelo de fuego Manos de fuego ¡Panta! ¡Uy! Mira y está ardiendo Creo que me acabo de enamorar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? No te importa cómo me llamo ¿Eh? Pero ¿Dónde está la chica de fuego? Espera, 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 espera Quiero hablar con la chica de fuego ¿Por qué te transformaste? Primero una chica de tierra Luego una chica de fuego Y ahora una chica de hielo Sí, 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 se está haciendo tarde Y dentro del poco van a aparecer monstruos Pero no me importa mucho lo que te pueda pasar Así que suerte Suerte, espera Al menos me... Me cerró la puerta Me cerró la puerta ¡Oye! Creo que es mala idea dejarme aquí afuera Por favor, ábreme la puerta No me quiero morir ¡Oye! Soy un chico de fuego como tú Bueno, tú eres muchos elementos Pero yo también soy un chico de fuego ¿Por qué te quiero estar sola? ¡No! ¿Cuánto tiempo llevas sola? Yo acabo de llegar a la isla Ayúdame, por favor Llevo un milenio sola Déjame dar vueltas Aclárate Eh, bueno, me aclaro Pero quiero entrar Está haciéndose de noche Y acá... Ah, guapa ¡Au! No ¡Me me digas, guapa! ¿Qué me pones sentimental? Uy, ¿pero por qué te pones sentimental? Tranquila, tranquila Mira, voy a pasar, ¿ok? Eh, me presento Soy Juancho Y soy nuevo en esta isla Y por lo que veo Está bastante cómoda Le falta un poquito de calor Y un poquito más de fuego Por todo lado Pero está muy bien ¡Y me está fea! Oye, no, no, no Espera, no llores, no llores No está fea Tu isla no está fea Está preciosa Es más, creo que está tan preciosa Que voy a cantar una canción Como en Disney Y la preciosa está... Y listo Tremenda canción Bueno, si quieres te puedo A ver Eres un desconocido No, después viste Lo que debías devolver Ese pobre árbol Ese pobre árbol No, no, no Tranquila, tranquila No pasa nada con el árbol Lo que sí sientes Es que falta mucha iluminación Por aquí Pero no te preocupes Lo arreglo yo Iluminando el camino 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 Si no te voy a quemar yo sí Pero si lo estoy iluminando todo Hola ¿Cómo me vas a quemar? Está horrible ¿Qué? Para eso Para eso me vas a hacer enojar Y así que sí te voy a hacer Volar por ustedes ¿Pero por qué? Estoy adaptando todo como nos gusta Eres una chica de fuego ¿Eh? Sí, que arda Que arden llamas Vamos Calienta la zona que hace frío ¿Eh? Ah, oye Ten cuidado Casi me tocas agua Ten más cuidado Le botas tus globos Oye, au Me duele cuando apagas el fuego ¿No ves que es una parte de mí? Y todos los puntos Vienen en tus árboles Ya me duele ¿Qué te duele? Bueno, perdón También tienes razón De pronto sí te duele Bueno No te molesto Estás muy ocupada aquí Ahí Voy a esperarte en la En la En la casa, ¿ok? ¡No te vengan a remediar lo que has hecho! Chicos Sí se enojó un montón No Solo quería ayudar Estaba muy oscuro todo Y solo quería aprenderlo Es la única manera Que sé Solucionar las cosas Pues soy un chico de fuego Eh Chica de agua De tierra y de fuego Y no sé de qué más ¿Dónde estás? En la casa Mira Es que quería pedirte perdón No era mi intención Que te enojaras Yo solo quiero Tener una amiga Estoy perdido Es que no soy de aquí Ven Mejor cállate y duerme ¿Dormir? Antes de que te espante un creeper Ey Me estás invitando A dormir a tu casa No No te estoy invitando Estoy manteniendo No te salgo Para que no te hagas chicharrón Pero no como ese árbol Bueno está bien Pero como ese árbol Que le necesitan chicharrón Ay pues me he hecho una descansadida En esta cama Ay 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 Oye Amaneció muy rápido A la suerte Ay Amaneció tan rápido Que el árbol Se está volviendo a quemar No ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando toca plantar otro Ya Era su destino Era el destino Lo dejo quieto Pero era el destino del árbol Como mi destino Era quedar en esta isla Yo Un chico de fuego Con una chica Bioelemental Eh Si Eh Además de quemarlo todo ¿Qué vas a aportar en la isla? Porque Yo Lo que veo Es solo destrucción en ti No sirve para nada No 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 hay destrucción Yo lo estoy buscando Yo tengo un objetivo Encontrar la lava infinita Es un mar de lava gigantesco Donde hay peces de lava Como te puedas imaginar Y los dichosos delfines de lava Quiero encontrarlo Es mi aventura Encontraré El mar de lava ¿Quieres acompañarme? ¿Qué estás refiriendo al nether? ¿Al nether? No, 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 no Yo vengo del nether Estoy buscando un lugar Más allá del nether Más allá del mar Hay un lugar ¿Viste? Como la canción Eh Me parece la verdad Una idea bastante Buena, ¿verdad? Es una idea increíble Tú solo imagínate Yo conquistando Los siete mares El mar de lava El mar de fuego El mar de aire El mar de tierra El mar de todo Mientras no dañes arbolitos Yo te puedo ayudar Uh, en serio Mira, mira, mira Pues vamos a hacer una alianza Yo te prometo Que no voy a dañar Ni un solo árbol Si me ayudas A conquistar el mundo Conquistaremos el mundo Y lo quemaremos todo Y no quemaremos nada Y no quemaremos absolutamente nada Pero lo primero que tengo que hacer Es que tú te acostumbres a mí ¿Y cómo puedo hacer eso? Ok Pues bastante Dime Bueno O sea, yo llegué antes O sea, tienes que acostumbrarte A mis reglas A mis cosas ¿No? ¿Sí? Bueno Si tienes razón Y bueno Guardo esto Dime ¿Cuáles son tus reglas? Mis únicas reglas serían Cuidar la naturaleza Podemos pasarla bien Ir a la playa a nadar Podemos hacer un montón de actividades Campesas Como ir de camping Yo no puedo tocar el agua ¿Por qué? Porque si yo toco el agua Me muero Soy un chico de fuego Ahora vamos a probar ¿Entonces cómo viniste Estar en la rodada de agua? Ah, pues muy fácil Es mi increíble bote antiagua Que es un bote normal Solo que lo pinté de rojito Sí, míralo Esa cosa está medio llena de agua Medio llena de agua No, mira Esta me transporta al lugar Que yo quiera Vamos a dar una vuelta Y lo bueno es que mira Puedo hacer drifting Agárrate duro Más miedo me debería dar a mí Que si toco el agua Me muero Vuelta completa No te preocupes Oye, he fiado con esa agua Llegamos Me dio este plique Me dio este plique No, no te preocupes Hemos vuelto a la misma isla ¿Qué tal? ¿Te gusta mi barco? Es muy bonito Que preferiría que fuera uno más grande No te preocupes Luego tendré uno más grande Cuando encuentre la lava infinita Y yo sea el capitán Y el pirata Que navega en esos mares Una cosa Y si yo te puedo ayudar A encontrar un lugar De mucha lava ¿Qué negarás a cambio? Me quieres ayudar A mi viaje Me quieres ayudar A encontrar la lava infinita Mira No te daré nada a cambio Pero podemos ser Los dos capitanes Y los dos líderes De esa zona Me parece increíble Vamos a navegar Un mapa Y venía con la isla ¡Oh! ¡Qué bien! Y ahora tenemos un mapa Para poder navegar Ok Perfecto Alisa tus cosas Vamos a aventurarnos A la mar Ok Tengo una chica Que me va a funcionar muchísimo Es una chica de tierra Que me puede dar cultivos Y comida También tiene una chica de fuego Que me puede proteger Y podemos iluminar Todo el camino La chica de agua Que me sirve muchísimo Para controlar todos los mares Y el agua obviamente Y tengo que averiguar Qué otras chicas son Es una chica bioelemental Es una chica Que tiene muchísimos elementos Y va a estar Juguetes Oye Espera Es que creo que Creo que hay un problema Y no va a caber todo En mi barco ¿Qué te hace? Echalo con esta cajita Yo creo que vamos bien Ay Pero esas cosas Súper esenciales Que voy a hacer Con todas mis cosas En el ego Ay Dios mío Es verdad que voy a ir Con una chica A la mar Ok Pues nada Dale lista Todo lo que tengan que listar Y vamos a aventurarnos Pero primero Tienes que presentarme A cada una de ustedes A ver Yo me llamo Yo me llamo Albaca Albaca Ok Yo me llamo Valentina Valentina Hola Valentina Ok Fuegentina ¿Cómo? Fuegentina ¿Puedo? Así Oh Bonito nombre Yo me llamo Aguamarina Aguamarina Un gusto Aguamarina Y me llamo Yelina Yelina Oh Muy bien Chicos Dejen ustedes en los comentarios ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál chica le ha gustado más para ustedes? Si Yelinda Fuegolinda Si O las otras Que ya se me olvidó El nombre Entonces ¿Cómo es? A ver Yelito Sí Fuegolinda Fuegolinda A ver Ya no me acuerdo Aguamarina Aguamarina ¿Y qué es este? Albaca Aquí Perfecto chicos Pues dejen en los comentarios ¿Cuál de todas las chicas les está gustando muchísimo? Porque va a ser la capitana de estos viajes ¿Eh? ¿Y ese caballo? No hay que vi un pinche haciendo una cosa muy rara Es un caballo Es un caballo Pero escúchame Vamos a aventurarnos en el mar Vamos a empezar nuestra aventura Vamos a encontrar el barco primero Y vamos a encontrar el guampi ¿Sabes dónde es el barco? Eh Por allá Pero Tengo también una cosa así Toda la travesía y aventura que estás haciendo Te trabas aquí ¿Por qué no aceptas el lugar? A lo mejor es tener más cosas de las que realmente esperas Aceptar este lugar no Porque yo tengo un objetivo ¡Quiero encontrar la lava infinita! Ah pues creo que se perdió el barco ¿Qué? Se le llevó la corriente porque estaba aquí Oh no me digas eso ¡No me digas eso! ¿Dónde está mi barco? Ah no aquí está aquí está Ay babosa me asustas burra Aquí está mi barco Perfecto Pues vamos a aventurarnos Súbete mientras yo me despido de los chicos Chicos Bueno Yo creo que hasta acá el video de hoy Si les gustó todo el mundo Recuerde dejar un like para ver más videos Con los chicos Y bueno con las chicas Elemento Ahora sí Me voy a aventurar Encontrar el mar infinito Los quiero mucho Y hasta luego Acércate 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 Agua y linda Por favor Ahí está Ahí está Ahora sí Hasta luego ¡Ah! ¡A ver aquí! Agua y linda Me muero Me muero Ahora sí Hasta luego Un saludito a las cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si quieres ser saludado También Comenta Nos vemos ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Dis sucríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!